...porque me dejas solo así No comprendo tu partida, siento que todos se mueren para mí ¿Dónde está tu seguramento, la promesa de amor? Todo lo que me decías, el viento no se lo negó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir ¿Por qué vida, mi vida, si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño siempre Por ti me pasó pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Hay amor que te alejas, corazón porque me dejas solo así No comprendo tu partida, siento que todos se mueren para mí ¿Dónde está tu seguramento, la promesa de amor? Es todo lo que me decías, el viento no se lo negó ¿Por qué vida, mi vida, si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me pasó pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Si no estás, se acabará